Las balotas se han detenido. El número 4 en la primera balota. Número 5, segunda balota. Número 9, tercera balota. Y el número 9 en la cuarta balota. 4, 5, 9, 9. 45, 99. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Pero si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano. En el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.